Final a huelga de médicos convocada por Simecal que ha durado 20 días tras llegar a un acuerdo con la Consejería de Sanidad. Se va a crear un grupo de trabajo para estudiar opciones que mejoren la estabilidad laboral de los trabajadores. Los datos de la Junta de Castilla y León señalan que la incidencia de la huelga ha estado en torno al 10% en nuestra provincia, si bien es cierto que una veintena de consultorios locales han sido cerrados, principalmente en zonas con población envejecida. El Colegio de Médicos entiende el problema de estabilidad laboral de estos profesionales y las pocas oportunidades de consolidación de plazas que han tenido. ¿Qué tal? Bienvenidos. Y prosigue la polémica en torno a la flota de autobuses urbanos en la capital. Esta mañana se ha variado un nuevo autobús correspondiente a la línea 11 que conecta la ciudad con la estación de la B. Los grupos de la oposición piden una comisión extraordinaria para hablar de este deficiente servicio. Cinco denuncias se llevaron a cabo el año pasado en el ciclo de encierros de Cuellar por incumplimiento de la ordenanza. El consistorio ha emitido un bando para recordar las infracciones que pueden acarrear sanciones de hasta 3.000 euros. La situación del deterioro del castillo de Coca centra una nueva demanda de los procuradores socialistas. Instan a la Junta que limpie la hiedra que hay sobre todo en las almenas de la fortaleza. Aseguran que el plan director exige estos trabajos que están dañando la imagen de este castillo. Y otro tipo de flora es protagonista en este caso de una exposición que puede verse hasta el 20 de septiembre en la Biblioteca Pública de Sejovia. Son medio centenar de fotografías del Valle Soletano Justino Díez. En el Tiempo de Deportes les presentaremos la nueva campaña de captación de abonados de Balonmano Nava. Vibra con nosotros es el eslogan escogido por el conjunto navero con precios que van desde los 30 a los 50 euros para ver al equipo en el nuevo pabellón. El objetivo no es otro que luchar por el ascenso a la Liga Sobal. Y Vivero Serol Balonmano Nava es uno de los clubes beneficiados por las ayudas de la Diputación Provincial. 38 entidades se benefician en esta convocatoria gracias a los 90.000 euros de subvención con ayudas desde los 1.000 euros a los 6.600. Desconvocada la huelga de médicos de familia convocada por Simecal, se va a crear ahora un grupo de trabajo para estudiar opciones que mejoren su estabilidad laboral. En Segovia la incidencia ha estado en una media del 10% y más de una veintena de consultorios han tenido que cerrar al no poder prestar el servicio habitual a los ciudadanos. Los datos de la Junta dicen que solo dos días se ha superado el 15% de médicos en huelga, la media ha sido del 10%. Ha afectado sobre todo a las zonas de salud de Cuellar y Cantalejo y Abrieva, con una veintena de consultorios locales cerrados en localidades pequeñas con población envejecida. Con una incidencia de un solo médico algunos días, haya habido muchos pueblos, los que dependen de ese médico, que no hayan tenido consulta. Pero se ha mantenido la atención a los crónicos, todos los temas urgentes y no hemos tenido ningún inconveniente que tuviera que ver con la atención de la salud derivado de la huelga. La huelga se desconvoca tras el compromiso de la Junta de garantizar la convocatoria y mantenimiento de puestos de trabajo y la creación de un grupo de trabajo que verá cómo valorar al máximo posible la experiencia profesional. Y estudiar las posibilidades de mejorar el contenido de los baremos de méritos. Que hay médicos interinos con 65 años y médicos interinos con 40 y pocos. Por lo tanto, posiblemente la solución no sea igual para unos que para otros. También se estudiará el temario de la oposición. Desde el Colegio de Médicos de Segovia se entiende el problema de estabilidad laboral de estos profesionales y las pocas oportunidades de consolidación de plaza que han tenido. Pero consideran que el acuerdo alcanzado ya se había tomado en la mesa sectorial de sanidad. El periódico El Día de Segovia les ha ofrecido la noticia del día. Un autobús urbano que cubría el servicio de la línea 11 ha sufrido esta mañana un pequeño incendio a la altura de su rueda delantera derecha que pudo ser apagado con extintores una vez que el vehículo se encontraba en la parada de Segovia-Guillomar. Fuentes municipales han confirmado El Día de Segovia que la avería se debió ya que la pinza del freno se agarró a la rueda. De ahí el pequeño fuego registrado que obligó a sustituir el vehículo por otro para poder mantener el servicio. Una nueva deficiencia de la flota del servicio de autobuses urbano del que los grupos de la oposición han solicitado una comisión extraordinaria para que la alcaldesa aclara al Uquero de explicaciones que exigen actuaciones inmediatas para garantizar la seguridad en todos los vehículos que integran la flota del transporte urbano. El presunto autor de la agresión a un joven en el barrio de San Lorenzo durante sus fiestas patronales ha sido puesto en libertad tras declarar ante el juez de guardia que ha tomado medidas provisionales. Se trata de un vecino de Segovia del que no se han facilitado más datos sobre su identidad. Carlo Tamuro nos cuenta más detalles. Según una nota de la subdelegación del gobierno, la policía localizó ayer a varios testigos que han identificado al presunto agresor. La policía procedió a su búsqueda y posterior detención por un delito de lesiones. El juzgado de instrucción número 6 de Segovia, sin embargo, ha acordado la puesta en libertad del detenido que se enfrenta ahora a una pena de tres meses a tres años de prisión por un delito de lesiones que puede incrementarse hasta los cinco años si se demuestra alevosía o ensañamiento. Además, no podrá acercarse a la víctima a menos de 300 metros. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 10 de agosto en el transcurso de las fiestas de San Lorenzo, cuando un empujón fortuito entre dos jóvenes en una verbena terminó en pelea. La agresión causó importantes lesiones en la cara a la víctima, de las que tuvo que ser operado el pasado lunes en Valladolid. Actualmente, el joven se recupera en su domicilio. También les contamos que la Junta de Castilla y León ha ampliado hasta finales del año 2019 la vigencia de los estímulos a las empresas para favorecer su instalación en polígonos industriales y parques tecnológicos de la comunidad. En nuestra provincia este incentivo para ocupar suelo industrial se centra en las localidades de Boceguillas, Cantín, Palos, Cuellar, Coca y Villacastín. El Instituto para la Competitividad Empresarial ha decidido extender la batería de estímulos en materia de suelo y espacios tecnológicos para incentivar la implantación de empresas en los polígonos industriales de la comunidad. En nuestra provincia existe oferta en Boceguillas, Cantín, Palos, Cuellar, Coca y Villacastín, principalmente en este último donde hay 12.000 metros cuadrados y solo hay una empresa hasta el momento, Lonipac, con las obras iniciadas. Desde el 2016, gracias a estas ayudas, se han beneficiado 63 empresas con proyectos que llevan asociada una inversión de 187 millones de euros en la comunidad y la creación de 611 puestos de trabajo. Las ayudas pasan por rebajar el 42% de media el precio del metro cuadrado y aplicar una bonificación general del 15%. Además de mejoras de financiación con pago aplazado hasta 40 años, el derecho de superficie se mantiene en 50 años frente a los 20 estipulados al inicio de la legislatura pasada. Se trata de otra modalidad de adquisición de suelo que faculta al beneficiario a construir sobre el terreno y desarrollar en él su actividad a cambio de un canon anual equivalente al 1,5% del precio de venta de la parcela. Gracias a estos incentivos, se estimula el tejido productivo hasta el 31 de diciembre del 2019. Seguimos hablando de empresas. En el último trimestre salieron de los montes de la región más de 3.200 trailers de madera con un valor en el mercado que superó los 30 millones de euros. Aunque la provincia que más ingresos generó fue Valladolid por la venta de chopo, una especie en alza. Segovia fue la cuarta en número de licitaciones. De nuestros montes destaca la calidad sobre todo del pino pinaster. El aprovechamiento de madera ha ingresado en lo que va de años 700 millones de euros en nuestra región. Castilla y León es la provincia con mayor proporción de superficie forestal de España, un 19%. Por lo tanto tenéis una fuente de recursos, en este caso que ofrecen los montes, que es la madera, y que a su vez de aprovecharlo, el aprovechamiento de la madera permite mantener esos montes cuidados, reducir el riesgo de plagas, de incendios. Segovia se encuentra junto con Soria, León o Valladolid, entre las que más superficie forestal aprovechan. En el tercer trimestre del año hubo en la provincia 11 licitaciones, tres más que en Valladolid, aunque estas últimas generaron más ingresos. Ha licitado 99 lotes de madera de chopo, de unos 100.000 metros cúbicos de madera, lo cual ha tenido un valor aproximado de unos 5 millones de euros. El mercado está demandando bastante chopo, también bastante pino, pero sí que es verdad que el chopo de media está alcanzando un precio más elevado que el pino. Pino pinaster, pino nigra y pino resinero son las especies segovianas más demandadas. Sí, Segovia destaca principalmente por el pino silvestre de gran calidad que tiene, se licita bastante madera y destaca porque tiene los montes por lo general bastante cuidados y mantenidos. En el primer trimestre del año Segovia fue la primera provincia de toda España en número de licitaciones madereras. Por otro lado, el Partido Socialista exige a la Junta de Castilla y León que actúe en la limpieza del castillo de coca ante el deterioro que presenta por la hiedra. Entienden que el plan director del monumento elaborado por la Junta establece como patología la existencia de vegetación en los parámetros del monumento, priorizando su eliminación. Aseguran en un comunicado que la evolución en los últimos años de la hiedra existente en el foso del castillo Mudejar de Coca está llevando a una imagen del monumento que no es la más apropiada para el enorme número de visitantes que alberga. Reclaman una solución a la Consejería de Agricultura como gestora del centro o de la Consejería de Cultura como garante de la conservación del patrimonio monumental de nuestra comunidad. Hablamos ahora de las fiestas de los encierros de Cuellar cuando estamos a escasos cinco días desde que comience el ciclo taurino. El consistorio ha emitido un bando en el que recoge las normas de cumplimiento para corredores, caballistas y público en general. El pasado año se llevaron a cabo tres denuncias a caballistas y dos a vehículos por incumplir la ordenanza. Para este 2018 se han inscrito 373 caballistas que acompañarán al ganado por los pinares. La ordenanza reguladora de los encierros de Cuellar recoge las normas básicas cuyo cumplimiento se antoja esencial para el buen desarrollo de los encierros. El pasado año el consistorio se vio obligado a denunciar a tres caballistas por acompañar al ganado en zonas no autorizadas mientras que ejecutó otras dos denuncias a vehículos por circular por los pinares. Sanciones todas ellas de carácter grave que se castigan con partidas que van desde los 750 euros a los 1.500. El consistorio ha publicado un bando donde recoge estas infracciones tanto en el campo como después en el recorrido urbano donde contará con hasta 10 pastores para el correcto desarrollo del encierro. Además insisten en las recomendaciones acerca del peligro que puede existir en zonas como el embudo donde estas taranqueras de madera son para encauzar el ganado y no como refugio. 373 caballistas han sido admitidos para acompañar el ganado salvo en los primeros metros donde sólo habrá una veintena. La Guardia Civil a caballo velará por el correcto cumplimiento de la ordenanza y del reglamento de espectáculos taurinos de la comunidad. La estación de encuentro Jaime Gil de Viedma de Nava de la Asunción cuenta con una nueva página web donde se difunde la actividad de este centro. Un espacio donde se descubre el vínculo del poeta con la localidad, con textos e imágenes para conocer al poeta. Además hay un apartado donde se hace un recorrido por las 15 ediciones del premio que el Ayuntamiento Navero concede desde el 2003. Este miércoles 22 da comienzo el 22º curso de canto, dirección y técnica vocal que la Coral Agora organiza cada año. Habrá actividades para todos los públicos que arrancan el viernes con un concierto en el campus, otro el martes en las escaleras de la Antigua Biblioteca Pública y la clausura el miércoles 29 en el campus María Zambrano. El poeta granjeño Sergio Artero participará en septiembre en el Encuentro de Mediadores de Lectura de Toluca en México. Hasta allí llevará su perforrecital Índice de Ingrávidos que ya estrenó en su localidad natal hace unos meses. Una obra que ahonda en la reflexión sobre exilios David Bowie y la astronomía. También les contamos una curiosa historia que tiene como protagonistas a la Asociación de San Benito de Gallegos. Desde hace 20 años las hermanas carmelitas promueven en Guatemala un proyecto educativo para ayudar a familias pobres y su trabajo tiene respaldo en la comarca segoviana del Carracillo que colabora con ellas. Los vecinos hacen donativos y algunos tienen niños apadrinados en la zona. Este grupo de segovianos acaba de llegar del camino de Santiago. Como siempre hay un dinero que sobra de la marcha y tal, pues empezaron, oye pues mira lo mandamos para Guatemala. Y a ellos la idea solidaria les convenció. Nosotros le damos dinero y va para allá y sabemos que es que llega allí. Niños al colegio durante 5 y 6 kilómetros con barro. Es la realidad a la que se enfrentan en una zona rural de Guatemala. Aquí tenemos muchas necesidades. Mi segundo hijo se murió por enfermedad. Mucha pobreza, hay mucha enfermedad. Gracias al programa Futuro Vivo que impulsaron las hermanas carmelitas hace dos décadas ya han ayudado a unas 400 familias. La base del proyecto es la escolarización. Al mismo tiempo que entra el muchacho, entra toda la familia. No se les cobra nada, pero los padres tienen que dedicar unas horas al mantenimiento del programa. En la cocina, en la limpieza, en la pintura. Su deseo ahora es levantar un centro de salud para atender cuando urja a las familias. Tiempo para el deporte. Con el lema Vibra con nosotros, Balomano Nava Viveros Herola ha puesto en marcha una nueva campaña de captación de abonados. Los adultos pagarán 50 euros por toda la temporada y los más jóvenes solo 30. El club ha abierto una sede para atender a sus abonados. Balomano Nava ha iniciado una nueva campaña de captación de socios con un lema muy significativo. Como Vibra con nosotros y un objetivo, el ascenso a la Liga Sobal. El proyecto es muy ambicioso, no hay que negarlo. Las dudas que teníamos del año pasado, pues bueno, este año ya no vinimos de nuevas. Estamos todos más asentados y yo creo que eso nos va a dar la calidad para afrontar una liga con mejores armas que el año pasado. La imagen de la promoción es el incombustible capitán, Carlos Villagrán. Sí, la verdad es que bueno, como te digo, me renuevo año a año y la verdad es que es un placer si podemos conseguir jugar en el Pabello Nuevo, que seguro que sí. Y bueno, disfrutar otro añito más, que la verdad es que me encanta jugar y voy a seguir haciéndolo. Los socios adultos pagarán 50 euros por toda la temporada, los más jóvenes 30 y los jubilados 40. Precios asequibles para ver a una de las mejores plantillas de la competición. Sí, la verdad es que la plantilla es competitiva, los refuerzos yo creo que han sido puntuales y bastante buenos. Luego pues como todo hay que funcionar y que pones en la pista y bueno, la competición pues como decimos siempre te pondrá en el lugar. Yo personalmente sí que tengo ganas y estoy muy ilusionado de afrontar otro año y con las máximas fuerzas posibles. Además este año cuenta con el aliciente de estrenar nuevo pabellón. Sí, eso ya está casi, casi, casi al ver. Ya han montado la pista que bueno, te da esta cosa entrar ahí y la verdad es que eso pues dará otro salto de calidad, ya no al primer equipo sino al club para organizarse mucho mejor. El club ha abierto una sede en la calle Efra y Sebastián para atender a los socios de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde y los días de partido de 4 y media a 6. La Diputación Provincial ha repartido un total de 90.000 euros entre 38 clubes de la provincia. Segovia, Nounami, Balomano, Nava son los clubes más beneficiados con 6.600 euros cada uno. En una escala inferior se sitúan Natur Pellet, La Granja y el Club Deportivo Quintanaer. La Diputación destina un total de 90.000 euros a los clubes de la provincia. Unas ayudas que han sido concedidas en función de baremos objetivos, como el número de modalidades del club, número de equipos, categorías y deportistas, resultados obtenidos, trayectoria de la entidad y carácter social. Se han beneficiado de estas subvenciones 38 clubes. Dos de los tres clubes que más reciben son de Segovia Capital. La gimnástica segoviana, con 6.619 euros, es quien recibe una mayor ayuda seguida por el Club Polioportivo Unami, con 6.284 euros y Balomano Nava, con 6.222 euros. Por detrás aparecen Natur Pellet, Segovia, con 4.593 euros, Quintanaer, con 3.896 euros, La Granja, con 3.840 euros y el Club Atletismo Segovia, con 3.079 euros. En un escalón inferior, por encima de los 2.000 euros, se encuentran Cuellar la Cujalba de Fútbol Sala, San Cristóbal, Cantalejo, Juventud Atlética Segoviana y Monteresma La Atalaya. Además, se subvencionan 13 actividades deportivas para la promoción del ejercicio físico. La asociación que más recibe es la Unión Ciclista Segoviana, con 1.349 euros, seguida por la Media Maratón Ciudad de Segovia, Eclusa Miguel, el gimnasio Hansu Jim y la Unión Ciclista de Cantimpalos, todos ellos por encima de los 1.000 euros. Natur Pellet Segovia deberá buscar entrenador o entrenadora para su equipo juvenil tras decidir la no continuidad de Marta García. Una decisión que se tomó la pasada semana tras una reunión entre el presidente del equipo, Álvaro Fernández, y la propia entrenadora. Se cierra así un ciclo en el que Marta contribuyó a que el equipo lograra tres títulos de liga, jugando incluso la Final Four la pasada campaña, situando a la cantera de Natur Pellet entre las mejores a nivel nacional. Un convenio con Sego Sala, por el que este club se convierte en parte de la cantera, se antoja como clave para este desenlace. Incluso algunos jugadores ya participaron el sábado pasado en el primer amistoso del primer equipo, ante Rivera de Navarra. Y hoy nos despedimos con las fotografías de Justino X, en una exposición titulada Flora Humilis, que puede verse en la Biblioteca Pública de Segovia hasta el 20 de septiembre. A lo largo de medio centenar de fotografías, este vallisoletano exhibe una muestra de la belleza cercana que esconden las plantas de nuestro entorno y las personas que han logrado reparar en su uso repercusión vital, convirtiéndolas en elementos cotidianos de sus vidas. Las fotografías de Justino X están apoyadas por textos de Emilio Blanco y las presentaciones personales de los hombres y mujeres retratados. Es una de las propuestas que la Biblioteca Pública ofrece durante este mes de agosto, además de un ciclo de cine y diversos talleres. 50 fotografías que nos invitan a ese recorrido por la flora de toda la comunidad. Con ello les dejamos, ya saben, a continuación llega la información meteorológica. Gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal! En el centro y zona de la campiña los cielos estarán nubosos. Suben ligeramente las temperaturas, las máximas hasta 32 grados, las mínimas estarán entre 15 y 17. En el alfo de la capital no se esperan registros que pasen de los 31 grados durante el día, con mínimas altas de 17 grados y cielos nubosos. En los pueblos más cercanos a la sierra los valores serán ligeramente más bajos y los cielos estarán más nubosos. Temperaturas parecidas al suroeste, con cielos nubosos, máximas entre 29 y 30, mínimas de 15 a 16. En la capital los cielos estarán parcialmente nubosos este miércoles, con temperaturas entre los 31 grados de máxima y los 17 de mínima. No se esperan cambios significativos para los próximos días, si acaso un ligero descenso térmico el fin de semana. Los cielos con intervalos nubosos.